Hola, muy buenas. Aquí estamos en los Pirineos Aragoneses, más específicamente en el Refugio de Bachimaño. Estamos instalando los equipos que están asociados al Sustainhats. El Sustainhats es un proyecto en donde se va a instalar un sistema de hidrógeno en donde vamos a producir hidrógeno mediante energías renovables con un electrolizador, con una turbina hidráulica que está aquí mismo. Luego ese hidrógeno lo vamos a almacenar en estas botellas que tenemos aquí y luego cuando sea necesario consumir energía eléctrica ese hidrógeno va a ir a una pila de combustible en donde se va a producir esta energía eléctrica. Lo bueno de esto es que estamos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y estamos haciendo que un refugio sea sustentable y depender cada vez menos de los combustibles fósiles como el diésel en este caso.